Pues no nos regala un millón, pero sí Loelia Escobar del Grupo Planeta envía un obsequio. A ver, tiende tu cama. Mándalas para la riqueza. Mándalas. Mándalas. Ah, mandalas. Son dibujos y funcionan. Te pones algunos a dibujarlos y en realidad sí caes en ese estado de tranquilidad y de relajación. Y bueno, ya. ¿Y qué quiere decir mandalas? Son como símbolos de abundancia y de cosas así. Loelia Escobar, a nombre de Grupo Planeta, les pone a leer Tiende tu cama de William Moraven o McRaven. Y mandalas para la riqueza, de Sonia Sánchez Escuer. Gracias. Muchas gracias. Ya publican mandalas hasta para niños pequeños, para ponerlos a iluminar mandalas. Y se tranquilizan si ellos eligen los colores y las formas y se ponen a hacerlo. Funciona muy bien. Cuando estaba embarazada una familiar y que estaba en una situación muy nerviosa, le compré un libro de mandalas y de tarea era diario, diario. Y se relajaba, podía dormir mejor. Es la concentración que implica la definición de las líneas. Y bueno, también un poco explica los colores que vamos escogiendo, que vamos combinando. Pero nos podemos dar cuenta de cómo estábamos en ese momento. Te ayuda a despejar la mente. Incluso te recomiendan hacer algunos tipos de forma cuando estás enojado, cuando no sabes cómo salir de un problema, cuando... Así, ¿no? Diferentes tipos de formas. Y esos son los mandalas. Se me escapa ahorita el nombre de... Cuando repites muchas veces una... Algún sonido. Mantras. Exacto. Como los mantras, pero escritos. Haz de cuenta. Merezco abundancia. Merezco abundancia. Merezco abundancia. Sí, hay mantras de diferentes... El chiste del mantra es que lo debes decir en el idioma original. Y el clásico es el... Pero mi idioma original es español. Hay unos libros sobre mantras mexicanos. Y uno para la preocupación es... ¿Me vale? Ese es un mantra mexicano para estar tranquilo. ¿Y quién de los que estamos aquí realmente tiende su cama a levantarse? Por el libro que dice, tiende tu cama. Mientras yo fui soltero, sí lo hice. Yo también. Sí. Cuando yo salgo de mi casa ya queda tendida mi cama. Y hay que hacer la cama, tender la cama de tal forma que ya que esté tendida uno lanza una moneda y rebota. Sí. Ajá. Ajá. Palabra sánscrita. Mandala. Un término de origen sánscrito. A ver, pronunciación. Mandala. Mandala del sánscrito clásico. Bueno, aquí lo dice, estructuralmente el espacio sagrado, el centro del universo y soporte de concentración representado como un círculo inscrito dentro de una forma cuadrangular. Es muy probable que la universalidad de las figuras mandálicas se deba al hecho de que las formas concéntricas sugieren una idea de perfección, de equidistancia con respecto al centro. Y de que el perímetro del círculo evoque el eterno retorno de los ciclos de la naturaleza, como la tradición helenística lo proponía. Puede ser. Sí, el centro del universo. Sí, hay quien dice en un poema o en una canción, no me acuerdo, que perdió la llave de Mandala y ya no puede regresar a su universo, no puede, a su centro. Son estas nuevas teorías orientales que muchas veces tienen una gran penetración y al rato se olvidan, por lo pronto de moda todo el mundo los maneja y los usa y creen ellos y después van quedando relegados. Pues sí, porque finalmente su eficacia práctica es muy discutible. Pero la idea de que el círculo es una figura sagrada es antiquísima, desde Akenatón, el círculo era la imagen de Dios, entre los mayas, entre los mazones, entre casi todas las culturas hay una asociación de la divinidad con el círculo. Acuérdate, César, que en la India fueron localizados aquellos símbolos que utilizaron en tiempo de Hitler los nazis y que tiene el significado de aspas en movimiento, la suástica. Exactamente, que bueno, finalmente también el movimiento representado por el círculo es una figura que también está universalmente aceptada como parte de la naturaleza. La noción de que nada permanece en un lugar, lo que decía Heráclito, que nos bañábamos en el mismo río pero nunca en las mismas aguas. Hasta en las aguas que correspondían al baño de Cleopatra, era posible que hubiera en los residuos de nuestro recipiente. Bueno, sí, se ha demostrado que en cualquier momento nosotros aspiramos el mismo oxígeno que respiró Julio César, puede haber un átomo ahí de oxígeno que respiró Julio César. Y en el catolicismo también se utiliza mucho el círculo, la corona de Adviento tiene que ser circular, no puede ser ni ovalada, ni cuadrada. El hombre dentro del círculo, con los brazos y las piernas extendidas, un símbolo universal. Yo solo me acuerdo del cinturón rojo. ¿Cuál es ese? El del vicio que antes sentaba. También es circular. La serpiente devorándose a sí misma. A sí misma. Ouroboros. Ouroboros, ¿así se llama? Sí, sí, y hay dos, el que tiene dos cabezas que no se puede devorar a sí misma y el, la que está mordiéndose la cola. En el caduceo. Sí. Las dos serpientes como símbolos. En el bastón. En el comercio tiene dos serpientes, el médico tiene una serpiente. Sí. La serpiente, el médico tiene dos serpientes como símbolos.